¿Qué es la Obras y Acciones del 2013? ¿Qué obras sí se han realizado? Porque aunque quedan muchos pendientes por arrancar en próximas fechas, me gustaría mucho que nos diga qué es lo que sí se ha llevado a cabo en estos casi ocho meses que tienen de gobierno. Señor, buenos días, ingeniero, y platíquenos, por favor. Buenos días, señora Alejandra, y me da mucho gusto recibirla nuevamente y cuantas veces sea necesaria. Gracias a usted que es bien recibida y con un gran agradecimiento por la amabilidad que usted tiene de entrevistarnos y poderle informar a la ciudadanía lo que el municipio está haciendo. Efectivamente, lo que usted comenta en relación a la liberación de recursos es una realidad. No podemos dejar de reconocer y de atribuirlo al cambio de gobierno. Esta área maneja recursos federales y, bueno, estamos con un cambio muy reciente del gobierno federal. Este, y concretamente en lo que se refiere a los programas más fuertes, en el caso nuestro de Ciudad Fernández, que es el programa de hábitat y el programa de rescate de espacios públicos, que es donde tanto el presidente como el consejo, pues destinan una buena parte de los recursos del techo financiero que le llega a Ciudad Fernández a estos dos grandes programas. Ingeniero, inclusive creo que en el programa de rescate de espacios públicos las reglas han cambiado y mucha gente que esperaba algún tipo de obras como estábamos acostumbrados antaño, pues sabrán de conocer los nuevos lineamientos. Sí, bueno, en realidad tiene usted razón porque el programa de rescate coincidentemente es uno de los programas que apenas hará cuestión de un mes cuando mucho, a lo mejor menos, apenas nos dieron los lineamientos y apenas hace aproximadamente 20 días nos hablaron, a lo mejor menos, nos hablaron del techo financiero que le corresponde a Ciudad Fernández. Y aquí creo que vale la pena hacer un comparativo que es importante, por ejemplo, en el último año, en el 2012, a Ciudad Fernández le asignaron un poco más de 3 millones 200 mil pesos para este programa de rescate, que indudablemente se convierte en el doble. Sin embargo, en este año nos llegó un millón 500 mil pesos. Ingeniero, usted cree que usted es un gobierno yuxta puesto. No podemos olvidar también esas cuestiones políticas inclusive, porque, bueno, recordemos que el anterior gobierno de Ciudad Fernández era del PAN y el gobierno federal también era del PAN. Entonces, mi pregunta es esa. Ahora, pues, es un gobierno del PT y local, municipal, y el federal, pues, es del PRI. ¿Tiene algo que ver en esto? Híjole, ahora sí me puse en una situación complicada porque yo a la política poco le entiendo. Sin embargo, a mí me quedó muy claro que el gobierno de Rafael Arán, personalizando ya la situación, pues, él utilizó una bandera, un color, pues, para participar. Sin embargo, pues, él les dio las gracias a ese color y se convierte, como se ha venido diciendo desde hace meses, que es un gobierno ciudadano. Bueno, aquí, en realidad, en forma personal, las puertas están abiertas. Yo no sé si quien viene a la oficina es del PRI, o es del PAN o del PRD, ¿verdad? No me interesa porque, finalmente, creo que la instrucción es muy clara de parte del presidente que vamos a atender a todos los ciudadanos de Ciudad Fernández. Hasta este momento creo que lo hemos hecho con mucho respeto, como se lo prometimos. Y, bueno, quizás en este sentido, a lo mejor sí tenga un poco que ver en cuanto a la distribución, tal vez, de los recursos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la ocasión que fuimos nosotros para ver la cuestión del programa de vivienda, iba con nosotros, nos llamaron a varios ayuntamientos, y adelante de nosotros estaba el ayuntamiento del municipio de Rayón, que presentó 66 solicitudes, por ejemplo. Y le aprobaron 48, por ahí. Nosotros presentamos 200 y nos asignaron 44. Entonces, son indicadores que nos dicen, bueno, ¿dónde está la explicación? Hasta este momento no la tenemos. Sin embargo, no nos hemos cruzado de brazos y es bueno que la ciudadanía sepa que estamos haciendo gestiones para aumentar nuestra cobertura en el programa de vivienda. No nos vamos a conformar con las 44. Vamos, no puedo hablar de cifras exactas en este momento, pero sí les puedo decir que van a ser más de 44. Inclusive, sabemos que es una de las acciones que están prontas ya a iniciar. Sí, bueno, ya vamos bastante avanzados. Yo tengo la percepción de que dos semanas más y debemos estar iniciando con estos programas, incluso el programa de hábitat, donde también ya creo que hemos cumplido con todo lo que se nos ha pedido. Y bueno, también, ¿por qué negarlo? Independientemente de la gestión de estos programas que ha sido bastante complicada por los cambios que ya mencionamos, no hemos parado, pues hemos estado haciendo, llevando a cabo… Como que, si me pueden platicar, por favor, porque pareciera, pareciera de repente, como no se anuncia con mucho bombo y platillo, ustedes se caracterizan por ser una administración inclusive, digamos, de bajo perfil. Y quizá por eso, de repente, no sepamos todo lo que están llevando a cabo. Si nos puede comentar, como qué tipo de obras y acciones sí se han logrado hacer, inclusive con recursos propios, con los pocos recursos, porque recordemos, querido auditorio, que inclusive las cuentas las embargó un exfuncionario, algunas de las cuentas, y pues peor el asunto. Pero sí hay cosas que anunciar. Bueno, sí, hemos estado, ahora sí que con la anuencia de nuestro consejo, hemos estado llevando a cabo algunas acciones importantes, sobre todo en la cuestión de agua potable, que ha sido una necesidad muy sentida y exigida por la ciudadanía, sobre todo en el área rural. Ahorita prácticamente ya concluimos ocho obras de agua potable que benefician a 2.600 personas y que significa un monto de 720 mil pesos, alrededor de 720 mil pesos. Son obras en el barrio Quinto del Refugio, en La Reformita, en El Sermón, en Ojo de Agua de San Juan, en La Ventilla. Y acabamos de lograr algo interesante, planteamos un proyecto, a ver si pegaba, un proyecto de cosecha de agua para la comunidad de mesas del campanario que está en el… La más lejana. La más lejana en la sierra. Nos acaban de autorizar 20 depósitos, 20 cisternas para cosechar agua. Es una situación complicada para ellos porque no podemos pensar en perforar un pozo, un manantial muy chiquito que tenían, se les agotó, etc. Entonces, creo que, aunque no resuelve quizás el problema de fondo, pero sin embargo, hubo buena respuesta, hubo buena aceptación de nuestro proyecto y tal vez en unos días más también estamos iniciando ya la construcción. Son 18 familias y una cisterna para la escuela y otra para la iglesia. Entonces, además de estas acciones que les comento, estamos concluyendo otras obras como que se refieren a caminos y a pavimentos. Estamos pavimentando la calle Laureles en el Altillo, ya está concluida al 100. Estamos pavimentando el frente del Jardín de Niños en San Pablo, le hablo de un 70% prácticamente ya por concluir, unas dos semanas más. Y la rehabilitación de la calle principal en San Isidro, que tiene que ver con el acceso a la escuela del lugar, también ya concluido al 100%. Vamos a iniciar tres electrificaciones en una semana más en el barrio de Guadalupe, en La Reforma y en el barrio primero del refugio en La Pasadita. Entonces, todas estas acciones son adicionales a lo que veníamos hablando de hábitat y de rescate. También en la cuestión de hábitat se logró por ahí un apoyo adicional de una nueva vertiente. Vamos a meterle un buen trabajo, un buen apoyo a lo que se refiere al drenaje en las colonias gamma, que también es una urgencia. Vamos, con todo esto le comento que aparte de toda la gestión que se está haciendo, tenemos la esperanza de bajar más recursos para continuar con la calle Morelos, que usted ve que ya va fácilmente en un 70%. Bueno, pues no hemos parado, yo creo que andamos al ritmo del presidente. Sabemos inclusive, ingeniero, ya para concluir, que sus ritmos de vida, inclusive le vemos un montón de medicina, no va a comer a la casa, tiene mucho trabajo, ¿vale la pena, ingeniero? Bueno, el estar aquí se debe a un compromiso moral yo creo que tenemos con la gente. Yo llegué aquí en 1977, he trabajado para varias instituciones y siempre le hemos servido a la gente. Usted conoce mi trabajo en la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, que es una institución que sirve, que le da servicio a la gente. Y la invitación del presidente fue en ese sentido y por eso aceptamos. Yo, de hecho, tenía nueve años fuera de esto, usted también me conoció en este medio. Y aunque por ahí dicen que andaba de morto de hambre en una pecera, con mucho orgullo sí era mi trabajo y es mi trabajo, y me siento muy contento de ser transportista, de ser taxista. A veces se anda muriendo de hambre uno, pero también trabajando en lo de uno, pues vive uno a gusto. Que sí vale la pena, sí vale la pena, porque creo que en el tiempo que servimos en los municipios, pues aprendimos algo, sobre todo, insisto, a servirle a la gente. Vemos que la necesidad es enorme, a cinco minutos de aquí de la cabecera, hay necesidades, no hay índices de pobreza, sino de miseria. Entonces, creo que sí vale la pena, porque además estamos trabajando con un presidente que tiene mucho deseo de servirle a la gente y de ayudarle a los que menos tienen. Muchas gracias, ingeniero.